Desnúdate, 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 y mi bando hay otra vez Estamos en mi habitación, apaga la luz que así es mejor Y entre mil besos y caricias, se escucha latir tu corazón Estamos en mi habitación, sientes que tu cuerpo quiere más Y ahora tienes la sensación de amar, de amar Yo sé que en mi piensas, baby, cuando estás con él Pero tú eres ajena, baby, tu amante seré No debes darse cuenta, baby, que tu mundo es fiel Te espero aquí mañana, anda y ve con él Desnúdate y hazme el amor Te voy a acariciar como te guste Desnúdate y hazme el amor De mi te acordarás cuando me escuches Desnúdate y hazme el amor Él no sabe que estás en mi cama Desnúdate y hazme el amor Y aunque estés con él, a mí me amas 507 507 507 507 507 507 507 Nadie puede darse cuenta del romance Mucho menos de que yo soy tu amante Mañana nos amaremos escondidas Y si él te pregunta, invéntale otra mentira Desnúdate y hazme el amor Te voy a acariciar como te guste Desnúdate y hazme el amor De mi te acordarás cuando me escuches Desnúdate y hazme el amor Él no sabe que estás en mi cama Desnúdate y hazme el amor Y aunque estés con él, a mí me amas 507 507 507 507 507 507 507 507